Bueno, estamos con Ana Magre. Hola. Y queríamos preguntarle cómo ha sido la organización de este Cray tan fantástico que tenéis aquí en relación al uso de las salas, de trabajo en grupo y de materiales. Bueno, hemos intentado que haya sobre todo una multiplicidad, distintos espacios para distintas necesidades de nuestros usuarios. Hemos intentado que haya zonas informales, zonas más formales y muchas zonas de trabajo en grupo. Ya sean abiertas o en salas de trabajo más pequeñas. De momento, lo que hemos hecho es intentar que estas salas sean autorregulables. ¿Qué queremos decir? Que los estudiantes las utilicen según ellos necesiten. No hacemos reservas previas, sino que ellos mismos pueden utilizarlas el rato que necesiten y que se combinan con otros estudiantes. Si quieren, si son espacios más amplios o más pequeños, pueden trabajar conjuntamente. Sobre todo, ¿qué hemos querido? Que el usuario no tenga que pasar por el mostrador para hacer reservas de aulos, para hacer reservas de ordenadores, para utilizar las cabinas audiovisuales que tengan el material de libre acceso y directo. Más adelante veremos si es necesario hacer alguna reserva de algunas de las salas más pequeñas. Y ahora que tendremos un nuevo sistema de automatización que nos permitirá una reserva directamente por parte del estudiante, que puede ver si están disponibles las aulas desde casa, para que vengan aquí a trabajar, si pueden utilizarlas y durante cuánto tiempo. Y ahora un poco empezaremos a ver si vale la pena hacer alguna reserva específica, pero que el estudiante pueda hacerla directamente y sin necesidad de pasar por el intermediario del personal de la biblioteca. Muy bien, muchas gracias.